Estamos aquí nuevamente con nuestro amigo Richard Peñalver y vamos a hablar un poco a través de Radio TV Despierta Venezuela sobre las reflexiones y sobre las mentiras mediáticas, algo que está muchas veces perjudicando a las personas y hay que desmontarla, hay que averiguar siempre cuál es la fuente, quién dice y cuándo lo dijo y si es el momento indicado. Richard, háblanos un poco de lo que está pasando a nivel mediático. Sí, bueno, mira, de verdad que analizando sobre todo lo que me toca a mí como persona, cómo las cosas, la distorsionan, tratan de construir matrices contra personas, contra instituciones para ir demoliendo la verdad verdadera, es decir, los hechos. Y por eso es que, mira, nosotros somos ahorita, con esta potencia de las redes, que no solamente un televisor, porque tú antes un televisor tú ibas, le ponías una demanda, actuabas jurídicamente. No, ahorita la cosa es peor porque las redes sociales se han convertido en una situación inhumana. Agarran a cualquier tipo de persona y las quieren demoler, las quieren destruir, las quieren descalificar, las quieren volver, bueno, lo que a ellos les interese. Y eso tiene que tener como un freno. No puede ser que una noticia desvirtuada, que no dice la realidad, que la gente no tiene más interés que escucharla para luego criticarla sin conocer nada de fondo. Bueno, Ángel, yo soy víctima de eso. Mira que el caso de nosotros cuando lo conté ya uno, ahí salió Venevisión y el periodista de Venevisión decía mira cómo cargan sus armas y la descargan contra la gente inerme, desarmada que está ahí. Y era totalmente falso. Nosotros estábamos salvando gente, tanto del proceso revolucionario como gente de la oposición. Ahí estuvieron presos los francotiradores, que eran francotiradores de varios países. Habían colombianos, habían salvadoreños, había, creo que eran nicaragüenses, francotiradores, apostados disparándole tanto a la oposición como a nosotros. Nosotros les salvamos la vida a cientos de personas en ese puente. No es como el que trataron de decirles. Es más, el señor este de CNN, Oto Neuta, él grabó a unos militares una noticia antes de todo lo que estaba sucediendo. El día de abril ya todo había sucedido. El militar decía van seis muertes, se han herido y no estaba pasando nada todo el tiempo. Y esa era una noticia verdadera para los que estaban montados en el golpe. Salió el comisario Henry Vivas diciendo gracias a Dios que nunca llegó a la marcha 21, que llegó cuatro cuadras más abajo. Nada de eso importó para ellos utilizar los medios de comunicación para descalificar a los que salvamos la vida de los chavistas y no chavistas, opositores y oficialistas. Entonces, eso está pasando ahorita. Fíjate, yo me fui a España y me está diciendo aquí el amigo Laza, Laza, que él pasó por la Casa de Oribe y le dicen que yo me fui de Venezuela millonario. Que yo me fui con todo el poder económico, que yo, bueno, que me estoy allá instalado como estos que se van de los corruptos verdaderos que viven en este país, que se iban justamente así. Todavía hay mucho en la revolución que también lo hacen. Vamos a decirte no. Pero mira, aquí estoy yo de nuevo, dando la cara tranquilamente, con mi cara bien lavada. ¿Entiendes? Y no estoy violentando, sino ando a pie, ando con moto, ando con cargos, ando con fortuna, ando tranquilo, no le debo a nadie. Y aquí estoy haciendo lo que se dice, mi trabajo. Ahorita estoy trabajando, mira, Raíces. Sin embargo, mis detractores que están dentro de la política chavista, que le tienen miedo a uno porque uno tiene esa pegada con la gente, porque uno tiene empatía con el pueblo, uno en los casos que ha tenido ha sido socialmente un dirigente empeñado en ayudar a la gente que lo necesita. Eso que están ahí, eso es oposición. Esos que están chavitas reenganchados, que son oportunistas, eso le tienen miedo a uno. ¿Entiendes? Porque ellos realmente no dan la cara como es. Porque ellos no están por la mejoría del ciudadano común. Ellos están por su mejoría personal. Y es la diferencia entre una persona empática que realmente siente hacer una revolución para mejorar la vida del país, para mejorar la vida del ciudadano, a la gente que está ahí pendiente de llenar sus bolsillos, que andan en tremendas camionetotas, que no salen de una oficina, que andan por ahí tomando whisky con todo lo malo que está el país. Esos son los que están ahorita mucho. Muchos, me voy a decir que todos, muchos, que se quieren lavar la cara por uno. No, conmigo no se van a lavar la cara porque yo estoy ahí con la gente, viviendo donde mismo. Ahí están las comunidades que se han ido todos los días. Así que las mentiras, todas las mentiras, eso hay que irlo en un instante. Porque ahorita con esas redes sociales, te quieren poner a la gente a la merced de la medida que ellos quieren. Así que la gente tiene que investigar. Cada vez que escuchen una noticia, tienen que investigar, ver el fondo, cuál es la realidad de eso. No dejarse manipular como si fueran marionetas, como si fueran borreos. Usted tiene cerebro para pensar, para analizar, para ver cuál es la verdad de las cosas. No se dejan manipular, ciudadanos, venezolanos. Bueno, Richard, otra cosa que queríamos reflexionar. Es que mucha gente dice que el presidente Maduro está haciendo las cosas malas. Pero no ven la diferencia de cuando estaba Chávez y cuando estaba Maduro. Cuando estaba el presidente Chávez, no había un bloqueo económico. Es como decir, usted tiene mil dólares para su mercado en su casa, o usted tiene diez dólares para su mercado en su casa. No es por defender al presidente Maduro, pero él se está viendo unas circunstancias bastantemente apretadas. No es la misma situación económica. Cuando manda al presidente Chávez, como está mandando ahorita el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué reflexión puedes tú dar para todos los que nos están viendo a través de radio? Te voy a despierta, Venezuela. Sí, bueno, mira, por supuesto que a nivel de liderazgo, Chávez no tiene nada que ver con Chávez. No, no. Chávez era algo fuera de lugar, a nivel de liderazgo. Chávez era un hombre demasiado comprometido con su pensamiento de cambio y de transformación. Y todo eso que Chávez hizo, no lo ha hecho ningún presidente aquí en todo el tiempo que ya no en Venezuela. Chávez hizo...